Hola amigos, bienvenidos. Hoy vamos a hablar de un peludo muy cariñoso, inteligente y resistente. Una raza que disfruta siendo parte de todas las actividades familiares. Es alegre, dócil, leal, sensible y juguetón. La compañía perfecta para la familia. Y este maravilloso perrito se llama Cocker Spanel. Y os voy a dar información sobre el carácter, la convivencia, las características, comportamiento, curiosidad de salud e historia sobre su raza. Este es tu canal de tu amigo incondicional. Comencemos. Origen e historia. El origen exacto del Cocker Spanel inglés se desconoce. Hay una leyenda que afirma que estos perros llegaron a Gran Bretaña desde España con los soldados romanos de Julio César hace más de 2000 años. Por eso, su nombre vendría de la denominación latina Perro Español. Hay dos variedades de Cocker Spanel. El Cocker Spanel inglés y el Cocker Spanel americano. Características. El Cocker Spanel inglés es de tamaño mediano con una altura a la cruz de entre 38 y 43 centímetros y un peso de entre los 12 y los 16 kilos. Su cuerpo es esbelto, es elegante y de línea alargada. Estos peludos se distinguen entre perros de exhibición y de caza. El Cocker americano es de entre 34 y 39 centímetros de altura y un peso de entre 12 y 13 kilos y medio. Y se distingue entre exhibición y de trabajo. Esperanza de vida entre 12 y 15 años. Las dos variedades, americano y Cocker inglés, son similares pero varían como puedes apreciar en el tamaño y el peso. De manera que el Cocker americano es más pequeño que el Cocker inglés, aunque más grande que el Cocker Spanel original y del cual descienden los dos tipos de Cocker actuales. El cuerpo del Cocker Spanel presenta formas más redondeadas con un hocico cuadrado y un cuerpo más compacto que el Cocker inglés. Así que si son más estilizados se trata de un Cocker inglés, mientras que si su cuerpo es compacto se puede tratar de uno americano. También los rasgos faciales permiten diferenciar un Cocker inglés de un americano. El Cocker Spanel inglés posee un hocico alargado y el Cocker americano presenta un hocico más chato y una frente más pronunciada. Son peludos amigables, delicados y vivaces y sobre todo alegres e increíblemente inteligentes. Son más fáciles de adiestrar porque están deseosos de aprender y con placer. Es ideal para familias deportistas a las que les guste hacer caminatas y excursiones. Sí se llevan fenomenal con los demás animales domésticos. Ellos son muy felices y mueven la cola y te llevan regalos constantemente. Estas preciosidades son muy activos y necesitan la compañía humana para sentirse bien. Porque como antes dije, quieren complacer a sus amos más que a nada. Y algo importante, su instinto de caza puede imponerse en la naturaleza. Salud. Una de las enfermedades más comunes son las continuas infecciones del oído debido a las grandes orejas. Y como muchas otras razas, puede también sufrir trastornos oculares hereditarios y displasia de cadera. Que puede provocar problemas de movilidad. Puede sufrir enfermedades renales y problemas cardíacos más a menudo que otros. Pero a pesar de estas predisposiciones, estos peludos incansables suelen tener una salud de hierro. De hecho, estas enfermedades hereditarias siempre afectan solo a una pequeña parte de la raza. Viviendo de acuerdo a la especie y con una alimentación equilibrada, puede estar sano y vivir muchos años. Comportamiento y convivencia. Son un torbellino y les encanta el sofá. Se han adaptado a la vida en la ciudad, por lo que no tienen problemas para vivir en un apartamento. No precisa de grandes espacios para dormir y moverse libremente. Pero sí de bastante actividad física. Le gusta correr en espacios amplios donde pueda descubrir nuevas cosas. Y en cuanto a la convivencia con los niños, a pesar de ser muy sociable y muy juguetón, no los tolera demasiado bien ya que no posee la paciencia suficiente para aguantarlos durante las horas de juego. Aunque el hecho de haber creado un vínculo con el cocker desde una edad temprana, ayudará mucho en las labores de educación. Algunos dirán del cocker spaniel que es un perro terco, pero no es una crítica, es un punto a su favor. Porque sabe lo que quiere, significa que es un perro inteligente y eso es muy buena noticia, porque facilita su educación, aunque a veces habrá que armarse de paciencia. Curiosidades. Lo que está claro es que los antepasados de las razas spaniel actuales ya eran muy populares hace siglos. El escritor británico Geoffrey Schauser ya mencionaba a los perros spaniel en el siglo XV. Doscientos años después, William Shakespeare inmortalizó al spaniel en sus obras. Alimentación, cuidados y deporte. Su pelo sedoso debe cepillarlo varias veces a la semana y revisarle las orejas con regularidad para que estén limpias y sanas. El pelo de debajo de las axilas y las orejas es propenso a enredarse. Es conveniente que les cortes regularmente los pelos que sobresalen de las almohadillas para prevenir suciedad e infecciones. Hay que llevarlo a un peluquero canino tres o cuatro veces al año, así le quitará el pelo sobrante. Respecto a la dieta debe contener la proporción adecuada de todos los principales grupos de nutrientes. No olvides tener siempre agua fresca a su disposición. Este peludo se adapta fácilmente a la situación familiar, pero recuerda que son perros de casa y como tal debe hacer mucho ejercicio, mínimo una hora al día y preferiblemente más. Les encanta nadar, por lo que debes estar pendiente cuando estés cerca del agua. Sería conveniente que jugara sin correa durante un rato para que queme energía. Y hasta aquí esta información amigos, si te ha gustado darnos un like y no olvides suscribirte al canal. Te espero en el próximo vídeo.